¡Hola! ¿Qué tal? Quiero darles la bienvenida una vez más a este mi canal, su canal, yo soy Chío Hermosita y el día de hoy les traigo una deliciosa y cremosa receta para todos los amantes del chocolate. Si es primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas si aún no lo haces y le des clica a la campanita para que te llegue la notificación y puedas disfrutar de mis próximas recetas. Si quieres saber la preparación y los ingredientes, te invito a que te pongas cómodo y me acompañen hasta el final de este video. ¡Gracias! Comenzamos con los ingredientes y mi ingrediente estrella es el chocolate, así que ocuparemos 4 barras de 90 gramos. Yo no encontré, así que voy a utilizar chocolate granulado con un total de 360 gramos. 2 latas de leche evaporada 1 lata de leche condensada 1 barra de queso crema a tiempo ambiente 60 gramos de grenetina o bien 9 sobres de grenetina que cada uno contiene 7 gramos 1 taza de agua fría 3 tazas de leche entera Lo primero que haremos es llevar a calentar la leche. Una vez que ya está muy caliente vamos a agregar el chocolate ya sea en barra o granulado y lo mezclamos hasta que se disuelva por completo. Una vez listo, reservamos. Este es el molde que yo estaré usando, ustedes usen el de su preferencia. Vamos a engrasarlo con aceite de cocina, me ayudaré con una toalla de papel para engrasar y a la vez retirar el exceso. No olvides de engrasar el centro del molde cuando es de rosca para que sea más fácil desmoldar. Ahora lo llevaremos a nuestro refrigerador. Mientras tanto, vamos a hidratar la grenetina, ayúdate con un batidor globo o tenedor y lo mezclamos hasta que se disuelva. Enseguida lo reservamos por 10 minutos. La mezcla de chocolate que habíamos reservado lo vamos a agregar al vaso de la licuadora junto con el queso crema que debe de estar a temperatura ambiente y lo licuamos. Mientras se termina de licuar la mezcla de chocolate, yo llevaré mi grenetina a microondas por 25 segundos. Una vez que la grenetina ya está disuelta, ahora agrego a la licuadora encendida y lo licuaré por 2 minutos más. Y mientras tanto, en un recipiente bastante amplio agregamos las 2 leches evaporadas, la condensada, aquí la cantidad y lo dulce, es a tu gusto. Las mezclamos muy bien con ayuda de un batidor globo. Enseguida incorporamos lo que licuamos y continuamos mezclando para que todo se integre muy bien. La razón de por qué lo hice así es porque mi licuadora no tiene tanta capacidad y para evitar que se derrame. Pero ustedes lo pueden hacer en dos partes en su licuadora si gustas. Ya todo integrado, sacamos el molde del refrigerador y agregamos nuestra mezcla. Ahora lo llevaremos al refrigerador a que cuaje mínimo por 3 horas, pero te recomiendo que lo dejes por toda la noche para obtener mejores resultados. Al día siguiente, mi gelatina ya está lista, por cierto, gracias por seguir conmigo. Ahora vamos a desmoldar con nuestras manos muy limpias y te pueden ayudar al humedecer las yemas de tus dedos, jalando por las orillas hacia atrás y girando tu molde. Te recomiendo que a tu plato o charola donde vas a colocar tu gelatina, le agregues un poco de agua por si te quedara mal centrada, te sea más fácil mover al centro de la charola. Colocamos el plato o charola arriba del molde, presionamos y lo giramos rápidamente. ¡Y listo! Aquí ya puedes comenzar a disfrutar tu gelatina, pero yo le haré una pequeña decoración. No es necesario que tú lo hagas, recuerda que yo solamente te comparto la idea. Al final tú decides qué poner o qué quitar. Es solo para darle una bonita presentación, ya que a mí me encanta decorar mis postres. Eso es lo que yo estaré gustando para la decoración. Dos fresas cortadas a la mitad, granillo de chocolate, glaseado de fresa y crema batida que yo misma he preparado. Así que si ustedes han llegado hasta aquí, es porque realmente les encantó tanto como a mí. Así que no te vayas sin antes regalarme un me gusta por favor. Y te agradezco si compartes en tus redes sociales, ya que ayudas a que este canal, tu canal siga creciendo. Así que si tú eres amante del chocolate como yo, esta gelatina te encantará. Así que te invito a que pongas manos a la obra. Les recuerdo que en la caja de información encontrarán la lista de los ingredientes y que puedes usar las marcas de tu preferencia. Esta gelatina también la pueden elaborar en vasos individual para ventas, mesa de postres, fiestas infantiles o para la ocasión que tú desees. Yo te doy las gracias por haberme regalado unos minutos de tu tiempo. Me despido, pero no sin antes mandarles un besote que Dios me los bendiga. Y nos vemos muy pronto en un siguiente video. Hasta pronto. Bye, bye.